Te estamos presentando la esponja, la 5212, es la esponja para brillantado, que es obviamente, es el segundo paso de la esponja que te presentamos, que es una esponja para pulir a una esponja para brillantado. Aquella es una esponja más rígida, es una esponja mucho más suave, obviamente con sus aristas, crestas o conchas. Esto nos permite a distribuir mejor el material y también nos permite a que entre el aire y no se nos llegue a calentar la esponja, para no llegar a maltratar o dañar, en este caso, la pintura del auto. También esta es de 8 pulgadas, el diámetro, diámetro de 8 pulgadas, la entrada es de 7 y que trae, obviamente, el tipo de canto que podemos llegar a trabajar de esta forma, que obviamente eso nos ayuda y nos permite a no dañar las partes que estemos brillantando, en este caso. Esta esponja puede llegar a resistir hasta las 3.000 libras, las 3.000 revoluciones con las cuales trabaja una pulidora. Esta esponja podemos, para el brillantado, puede llegar a trabajar de las 1.500 a 2.000 revoluciones por minuto. Recordemos que esta esponja negra es para el brillantado y siempre las aristas o concha o mejor conocida en el mercado como guaflera, siempre nos van a permitir una mejor distribución del brillantado, del material y que no nos permite que se caliente.